Oración de la Mañana Gracias infinitas te doy, mi Padre amado, porque me distes un día más de vida y a toda mi hermosa familia. Padre, hoy te quiero pedir muy humildemente por todos mis hermanos del mundo que están sufriendo de enfermedades, de malos tratos, de trabajos forzados, de muchas humillaciones, Padre. Te pido, Señor, que los bendigas y acompañes. Yo sé que tú estás en todo lugar y que todo lo ves, que ellos saldrán adelante y que encontrarán sosiego en medio de todo. Padre, esto que pasaron será una prueba de aprendizaje por lo que tenían que pasar para ser fortalecidos en su fe hacia ti. Hermanos, hoy le doy gracias a mi Padre por todas las bendiciones que seguirán llegando a mi vida, a mi trabajo y a mi corazón. Hermanos, hay que esperar todo lo bueno que Dios quiere para cada uno de sus hijos amados. Hay que pensar en positivo y no hay que llenar nuestros pensamientos con cosas desagradables. Hay que recurrir de inmediato al Espíritu Santo para que nos aleje de todo eso, que no podemos edificarnos en el amor de nuestro Dios. Padre, que hoy día sea de puras bendiciones para todas las familias del mundo, también para mi trabajo, para cada uno de mis compañeros, que hoy, Padre bendito, sea yo más solidario que ayer. Y te pido por todos mis hermanos y por todos los hermanitos suscriptores del canal. Padre, te pido en este día que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de mis hermanitos, de mis suscriptores. Dales la protección que ellos necesitan, como siempre. Y te doy gracias inmensas, Padre amoroso del pobre y del rico. Gracias, bendiciones para todos. Amén.